Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos al nuevo video de Call of Duty Warzone Y nada chicos, como estáis viendo en este video os voy a traer la mejor clase de la Type 100 Un arma que me habéis pedido un montón por comentarios y que yo hacía un montón que no lo probaba Y he estado viendo y la verdad que es increíble como mata este arma He estado viendo algunos videos y dicen que puede ser el meta de los fusiles Ya que es un arma que tiene poca munición, es el único punto débil que tiene Pero luego tiene nada de retroceso, muchísimo daño, mata muy rápido, tiene muy buen tanto kill Y recomiendo que la probéis si no lo habéis hecho Y como siempre voy a explicar en mi opinión los mejores accesorios para este arma Y nada, espero que os guste y sobre todo espero que os sirva Vamos a comenzar en bocacha y bueno como ya sabéis para los subfusiles lo más importante en bocacha Es el amplificador de retroceso que nos va a aumentar pues la cadencia Y por lo tanto vamos a matar más rápido en esas distancias cercanas Aunque perdamos un poco de precisión Pero para compensar eso vamos a meter en el cañón el tercero Pues para aumentar ese control de retroceso y compensar esa pérdida que hemos tenido con el amplificador de retroceso Y también reducimos el balanceo, aumentamos la resistencia del estremecimiento Por lo tanto se nos va a mover menos el arma cuando nos disparen Y también velocidad de las balas aunque no lo vamos a utilizar para esas distancias lejanas Hemos perdido un poco de movilidad como habéis visto así que la vamos a meter en culata la primera Y vamos a compensarla también, vamos a meterle más movilidad, más velocidad de movimiento Que es lo que necesitamos en esas distancias cortas, ¿vale? Es el movernos lo más rápido posible En cuanto a la mira como habéis visto juego siempre con el reflector slate Pero bueno, como siempre digo también podéis equipar la que queráis Para la copla vamos a equipar el tope de mano, ¿vale? Para hacer que el arma sea lo más fácil de controlar También aumentar ese control de retroceso y la precisión Y lo dicho, para hacer que el arma se mueva lo menos posible En cuanto al cargador vamos a equipar el segundo Para aumentar ese alcance de daño y hacer que el arma mate de menos balas en distancias medias Y sobre todo aumentar el daño y por lo tanto vamos a seguir matando de menos balas Que es lo más importante y por eso pues tiene tan poca munición Porque mata realmente muy rápido Para la munición podéis equipar como siempre digo cualquiera Ya que ninguna afecta pues negativamente al arma Pero en el caso de que vamos el amplificador de retroceso La mejor opción es la subsónica Para la empuñadura trasera vamos a equipar la de tela Que va a aumentar la velocidad de apuntado y de movimiento Que es lo que necesitamos como ya sabéis en distancias cortas El movernos lo más rápido posible y apuntar cuanto antes Para la primera ventaja vamos a equipar la de vital Ya que aunque se nos mueva un poquito el arma Que no es nada como he visto en los clips Vamos a aumentar el daño en el torso Por lo tanto aumentando el daño vamos a hacer que el arma siga matando aún más rápido Y para la ventaja 2 pues rapidez para aumentar la velocidad de esprintado Que es lo que vamos a necesitar en esas distancias cortas Así que me quito para que podáis copiar la clase Y aquí le tenéis en mi opinión la mejor clase de la Type 100 Un arma como he dicho que me habéis pedido un montón por comentarios Y no me extraña ya que es un arma muy buena Que puede ser de las mejores opciones que hay ahora mismo para distancias cortas Y nada espero que os haya gustado Espero que os haya servido Dejadme en comentarios cualquier cosa, cualquier duda Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis Adiós